Estamos en el sótano, evacuando agua con la motobomba de 2 pulgadas, es muy pequeña para toda el agua que hay que sacar, pero es lo que hay en Alturia. 109, porque estamos en la inmunda con esta obra, Cas Constructores, pero ahí la llevamos, todo por culpa de Odebrecht, estamos de mal en peor, tenemos la obra quieta. Y ponemos lugarmente por ahí, bien jodido, pero es lo que hay. Vamos a cogerla suave. Vamos a cogerla suave. Gracias. 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 Gracias.